Cuatro montajes provenientes de España, Italia, Valparaíso y Santiago arribarán a la región de Tarapacá como parte del Festival Teatro Amil. Con estas serán tres las versiones consecutivas del prestigioso festival que trae parte de la propuesta artística hasta el norte, convirtiéndose en un esperado panorama cultural para el mes de enero. Vamos a presentar cuatro obras, dos en la calle de gran formato, una obra que se llama El amor nunca duerme, que está basado en Robé y Julieta de Shakespeare con la compañía italiana Teatros Tascabili de Bérgamo, y una presentación de un grupo que se llama Charcha Teatre de Bilbao, Valencia, con todas las fallas, miró una gran presentación de un espectáculo bellísimo. Espectáculos que son posibles de traer a la región gracias a una alianza entre la Fundación Teatro Amil y la minera BHP Billiton Pampa Norte. Generar espacios de excelencia en el ámbito de la cultura, de participación ciudadana, y donde se rescate el patrimonio cultural y artístico. Tuvimos hace poco el concierto de Violeta Parra y realmente yo creo que fue un espectáculo de primerísima calidad y es tremendamente satisfactorio para nosotros poder traerlo a la región de Tarapacá, donde tenemos nuestras oficinas principales como BHP Pampa Norte. Y el Teatro Amil que todos los años ha sido un éxito y la gente lo ha disfrutado muchísimo. Y es por eso que el agradecimiento a ellos, porque sin el apoyo de ellos también es imposible tener este espectáculo acá en esta ciudad. Por primera vez las funciones no se realizarán solo en Iquique, sino que también se incorporó a las comunas de Alto Hospicio y Pozo al Monte, donde se presentará la obra Mi Marilyn Monroe, interpretada por la legendaria actriz nacional Carmen Barros. A ello se suma el Teatro Callejero de los Españoles, Zarza Teatro, con un pasacalle espirotécnico único en Chile. Y por primera vez vamos a hacer algo que es exclusivo en Iquique y Antofagasta. La Charcha Teatro no se va a presentar en Santiago, solamente viene a esta región. Y también eso es para mostrar que vamos a empezar también a solo mostrar cosas de repente que son exclusivas para Iquique y para Antofagasta. Además, los iquiqueños tendrán la posibilidad de participar de charlas y encuentros con los artistas nacionales y extranjeros. Las funciones irán del 10 al 22 de enero con entrada totalmente gratuita.